MÚSICA 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 Principales medidas de seguridad del billete de 200 lempijas Primer hilo de seguridad dinámico que tiene dos efectos diferentes en 3D Cada ventana del hilo de seguridad tiene un diseño individual Al inclinar el billete en la ventana superior, la campana cambia al número 200 En el centro, el bergadino y la pluma se muestran en nieve sobre la superficie en 3D En la ventana inferior, el número 200 cambia a una campana Fibrillas de seguridad El papel contiene fibrillas de seguridad esparcidas aleatoriamente en toda la superficie del billete Marca de agua Cuando se vea un esfuerzo, la marca de agua muestra la flecha de la declaración de la independencia En un pergamino cómodo Microtextos Usando una lupa se puede leer el inverso y reverso Los microtextos integrados en varios lugares del billete Registro perfecto Partes del texto 200 BCH están impresos en ambos lados del billete Cuando se observa a trasluz, ambas figuras coinciden y combinan perfectamente Sistema Braille Impresión y relieve Barras para no videntes Tinta ópticamente variable Al inclinar el billete, el número cambia su color de verde a azul En el anverso y reverso El bloque, numeración, mapa de honduras y elementos complementarios visibles bajo luz ultravioleta El nuevo billete de 200 lempiras es tuyo Esto